¡Hey, hey, quentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fósfata al habla. Y bueno chicos, vamos a seguir con la campaña de Legacy of the Void. Lo dejamos en la última misión, la Resistencia. Si a curas, ya no existe. El planeta ha sido destruido por una enorme explosión para evitar que Amon se hiciera con él. Los protos han perdido su hogar y se han convertido en un pueblo nómada a bordo de la lanza de Adun, que busca la forma de contraatacar a su mayor enemigo. Vamos a seguir. Supongo que saldrá la última cinemátiquilla, que la volveremos a pasar, como ya es costumbre. Porque me gusta poner la cinemática de final, ¿no? De vídeo. En vez de ponerlas de inicio, porque al fin y al cabo la cinemática como que cierra la misión. Y sería como un poco... ¡Fósfat, cabrón! ¿Qué me dejas con la intriga? Y yo también me quedaría con la intriga y como... No, a mí no me gusta quedarme con la intriga, no me gusta dejar a los demás con la intriga. Creo que es algo bastante fácil de entender, ¿verdad? Mira, parece que la pantalla de carga hoy va a ser cortita de momento. Y antes lo digo antes, ¡se para la puta barra! Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer las conversaciones. Chakuras ya no existe. Ahora es parte de la noche eterna. Pero las tradiciones que forjamos allí nunca se perderán. ¿Es eso posible, matriarca? Más de lo que imaginas. ¿Qué sabes de la senda de las sombras, Artanis? Poco. Tu pueblo guarda bien sus costumbres. Es nuestro rito iniciático más sagrado. La iniciada está sola y miembros de la tribu atacan desde las sombras. Si resiste, se convierte en cazadora de las sombras, una verdadera templaria tétrica. ¿Por qué me cuentas esto? Tú te enfrentaste solo como templario tétrico a incontables enemigos y arriesgaste tu vida por la de muchos. Has seguido nuestros pasos, Artanis. Has recorrido la senda de las sombras. Ya no tienes el cala. Eres un templario tétrico. No creo que Artanis le siente bien que le digan eso, la verdad. Vamos a ver qué nos dice Rohana. Los Nerathim lucharon a nuestro lado con valor. Incluso cuando su mundo fue destruido. ¿Por qué? Su hogar siempre ha sido Ayur. Nunca lo olvidaron, ni el sacrificio que los liberó y les permitió ponerse a salvo. ¿Hablas de Adun? Así habló el judicator Centeo. Adun no logró erradicar a las tribus renegadas, aquellos que se llaman a sí mismos templarios tétricos. Contemplamos la explosión de la estrella crepuscular. En ese instante de traición, Adun selló su destino y el de los herejes. Purificó la mácula de Ayur. Pero los permitió vivir. ¿Traición? Adun eligió la compasión antes que cometer genocidio. Fue un acto noble, conservadora. ¿Eso crees? Yo veo la historia a través de los ojos de los que la vivieron, Artanis. Quizá por eso no ves lo que tienes delante de ti. Las verdades del pasado solo cobran sentido al mirar atrás para ver cómo toman forma las consecuencias. Para mí, como conservadora, la historia siempre ha sido un presente que vive y respira. La siento como los que la vieron en su momento. Quizás debería adoptar tu punto de vista. Esta tía es muy nazi. A ver qué tenemos por aquí. Vale, el vengador. No sé cuáles dejarlos. Es que claro, estos tienen la furia. No, pero creo que estos los voy a dejar con el vengador. Aquí los voy a dejar los acechadores. Y aquí voy a dejar los fanáticos que giran. Y a ver. Vale, contigo no hay conversación. Y a ver. No tengo más solarita. Porque la lié. Y no conseguí más. Vale, no. Vamos a dejarlo así, chicos. Y aquí en archivos. Ah, vale. Esto es para... Para reproducir escenas de vídeo de misiones anteriores. Pues nada, vamos. Vale, supongo que ahora nos toca ir con Reynor, ¿verdad? A ver, podemos ir a Coral. Que es donde está. Pero debemos perseverar. Los Terran de Coral tienen en su poder la Piedra Sheld Naga. Ceratul predijo que ella nos conduciría a la salvación. Aunque hace varios ciclos solares que no veo al comandante Reynor. Confío en que nos dará la Piedra. Y a ver, y en Glacius. Como un jerarca, he oído hablar de un lugar donde científicos canai experimentaban con... Vale, no. Vamos a ir a Coral y vamos a dejar Glacius para la siguiente. Que tengo ganas de ir a ver a Reynor, coño. ¡Maniobre pasivo! Nave Protoss. Aquí el comandante James Reynor del... ¿Aftanis? Hombre, dichosos los ojos. Amigo Reynor, pareces bastante... ocupado. Un día de curro como cualquier otro. ¿Quiénes son los insurgentes? Una tal organización Moemius. Una guardia de élite que trabajaba para el Doctor Naru. Han atacado varios mundos del sector y casi no hay supervivientes. Parece que había híbridos liderando los ataques. No existe mundo que no esté al alcance de Amor. ¡Proporantos mamparos! Reubicación en 7 Alpha. Debemos formar una línea de batalla. Han invadido el escudo celeste. Nuestra plataforma orbital de defensa. Creo que han destruido los estabilizadores atmosféricos. Está cayendo rápidamente. Sin falta, arrasará a August Grand. Nos aseguraremos de que eso no ocurra, comandante. Atacad a su flota e impedid que avancen. Como en los viejos tiempos, amigo. ¿Venimos a salvarle el culo a James Raynor? ¿O solo me lo parecía a mí? Vale. Nuevas conversaciones, como siempre. A ver. Parece que el destino nos ha reunido de nuevo, James Raynor. O la suerte. La suerte es un concepto estrictamente humano. Los protos vemos la sincronía de los acontecimientos y sabemos que responden a un plan superior. No importa cómo lo veas. El resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué te trae por aquí, Artanis? Ceratul creía que el artefacto que tienes en tu poder, la piedra, como la llamaba, podría guiarnos hasta los Shelnaga. ¿Dónde está Ceratul? El perlado tétrico cayó en Ayur. Su último anhelo fue que yo continuara su misión y encontrara la forma de detener a Amon. Joder. Siempre supe que solo había un final posible para su cruzada. Ha sido una gran pérdida. Sé que lo llamabas amigo. Las pasé canotas para hacerme con ese artefacto por sus malditas profecías. Perdí a muchos hombres buenos. Si quería que lo tuvieras, llévatelo. Es tuyo. Pero ahora mismo tenemos una ciudad que salvar. Vale, parece que nos lo da por las buenas. Una nueva conversación. No necesito recordarte que nuestra ley sagrada, la Daewun, nos prohíbe claramente interferir en las vidas de seres inferiores. A menos que haya una amenaza directa a nuestro imperio. Tu decisión de ayudarlos es... desconcertante. ¿Por qué supones que son seres inferiores, Rohana? No estoy suponiendo nada. Míralos. Simples. Primitivos. Se comunican a través de... orificios. Bocas. Muchos. Incluido yo. Solíamos pensar como tú. Pero he visto su nobleza. Tú también la verás con el tiempo. Rohana es una nazi. Vale, pues no hay más conversaciones. Los exploradores informan de que las tropas de amor se están dividiendo. Vale, perfecto. Escudo celeste. Estabilizar la plataforma. A ver qué hay que hacer. El escudo celeste está en apuros, colega. Si no conseguimos conectarlo de nuevo, August Grad va a sufrir un impacto a escala nuclear. Los soldados de la organización Moebius están en la plataforma. Y esos tíos son suicidas. Preferirán morir antes que permitir que nos detecamos. Ahora que caigo, un momentito. Tuve que coger al menos 10 de solarita, ¿no? No, no cogí nada. Pues puta mierda. Vale, veamos. Zona de impacto. Transmisión entrante. Organización móvil detectada. Completar la misión. No permitas que el contador de la misión de escudo celeste baje a menos de 4 minutos. Controlar los estabilizadores en 3 minutos en la misión. Vale. O sea, controlar en 3 minutos y no permitir que baje a menos de 4. Esto no lo entiendo muy bien, pero vale. Vamos a ir a coger los estabilizadores rápidamente. Ah, creía que venía cinematiquilla, pero no. Es pantalla de carga. Tu progreso se guarda automáticamente en los puntos clave. Si tienes problemas, puedes cargar una partida guardada y probar estrategias diferentes. Claro. Te lo dicen mientras cae una nave así en plan... A lo mejor te va a hacer falta. Así como dato. Yo te lo dejo caer. Seguramente a partir de ahora en este vídeo no, no creo. Porque parece que las pantallas de carga hoy son pequeñitas. Pero en los que vea que las pantallas de carga son muy grandes, simplemente cortaré la pantalla de carga y a tomar por culo, ¿vale? Esto pinta mal. El escudo celeste no resistirá mucho más. A este paso, quizá tengamos unos 10 minutos antes de que se estrelle en plena capital. Sus sospechas eran correctas, comandante. En estos momentos, la organización Moebius está desactivando los estabilizadores atmosféricos de la plataforma. Parece que el daño es reparable, jerarca. Sí. Suponiendo que la organización Moebius deje algo que reparar. Martanis, si consigues quitar de en medio a esas tropas, mis chicos podrían arreglar los estabilizadores. Eso nos daría algo de tiempo. Debemos actuar deprisa. Se necesitará el poder combinado de los 5 estabilizadores para detener el descenso de la plataforma. Vale, perfecto. Vale, vamos a poner aquí 3 obreros y con qué ejército empezamos. Solo 3 fanáticos. Bueno, vamos a coger esto. Vale, tenemos un acceso. Tenemos dos accesos. Núcleo cibernético, una forja y un asimilador ya hecho. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer un par de estos. Tú para allá y tú para allá. Vale, no creo que con estos podamos, pero vamos a intentarlo. Ahí, vámonos. No mueras, no mueras, no mueras. Venga, venga, venga. No mueras. Mierda. Vale, yo creo que puedes contra él. No mueras. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos un acechador. Estamos invocando otro. Y quiero... Exacto. Un santuario tétrico. Pero voy a necesitar... Un poquito más. Dale, espera. Esto lo vamos a tener que hacer así. Vale, vamos a esperar un momento aunque esté el equipo entero este. Lo malo es que no tengo para curar a estos fanáticos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, con esto ya deberíamos tener... Algo con lo que poder atacar. Vale, vamos para allá. Voy a esperar que salga este fanático. Y vamos. Vamos para allá. Espero que nos dé tiempo sin que muera ninguno. Por favor. Perfecto, es nuestro. Cálculos de durabilidad actualizados. Vale, ahora tenemos que ir... Este es el más complicado por lo que veo. Tiene dos bunkers. Así que deberíamos intentar hacernos con esto primero. Vale, vamos a quedarnos aquí defendiendo. Aquí tenemos un poco más. Vale, parece que van a venir a atacar. O sea, es la impresión que tengo. Y sinceramente... A ver, un pilón... Vamos a crear un pilón ahí. Ese pilón más que nada lo quiero para crear defensas. Por si siempre acaban atacando tu base. Porque son así de cabrones. Así que nada, con esto ya podemos hacer... Vengadores. No tienes suficientes minerales. No, ni pilones. Debes construir pilones adicionales. Ya voy, ya voy. No te preocupes. Detecto un arma electromagnética. El pulso que emana de esos dispositivos dañará nuestros escudos lentamente. Pero sus reactores de solarita podrían sernos útiles. Sería aconsejable destruir esos dispositivos. Necesitas un... Comprendo. Vale, espera. Vamos a construir... El asimilador. Y aquí vamos a hacer una pequeña defensa. No, es que aún no. Aún no. Necesito otro de estos hombres. Pues que no tengo Vespeno suficiente. Me cago en todo. Bueno, a ver. Yo creo que con uno al menos... Lo podemos usar para explorar. A ver qué nos vamos a encontrar. Vale, perfecto. ¿Cuántos hay con Vespeno ahí? Dos. Uno más. Y aquí a los campos de minerales. Vale. Vale. Vale, parece que sí. Que vamos a poder ir. A ver, avanza un poco. Vale, perfecto. Sí, vamos a ir avanzando. Quiero ir creando un pequeño contingente de estos hombres. ¿Tú dónde vas, hija mía? ¿Dónde te vas? A ver, que me desvisto un momento. Pero es que se ha ido... Se me ha ido una sombra por ahí... No sé muy bien a qué. Vale, vamos a destruir esto. Y a ver tú, sombra. Ahí ya tenemos tres. Ahí tenemos tres. Perfecto. Bueno, tú. Haz algo útil y coge esto. ¿Por qué se están viniendo aquí las ondas? No entiendo nada. Es que ya no podéis coger más minerales. La organización Moebius está preparando un ataque contra nuestro punto de nexo. Reúne nuestras defensas. Venga, venga, venga. ¿Tú puedes? Adiós, fanático. Fue un placer. ¿Vais a poder? ¿Acechadores? Bueno, algo es algo. Una hipótesis era correcta. Esos reactores de solarita se pueden usar para mejorar la producción de energía del núcleo solar. Vale, creo que estos hombres... ...positivos más en la plataforma. Si es posible, deberías buscarlos. Necesitas más gas de espino. Vale, perfecto. Y tú, pues vamos a crear unas pocas torretas por aquí. Torretas, torretas, torretas. No quiero que me pase lo que siempre me pasa. De que luego no pueda cruzar. Por eso voy a dejar al menos uno de los accesos totalmente libres. Y ahora una batería de escudos aquí. Debería cubrir todo. Y ya está. ¿Qué queremos hacer? En el momento a ti, te vamos a meter la caña. Tú me vas a sacar ahora... ...unos cuantos fanáticos. Y vamos a ir con estos templarios tétricos a hacer el trabajo. ¿Por qué con ellos? Porque aunque mueran, los voy a poder... O sea, aunque mueran, se resucitan. Así que... Creo que son perfectos. No hay para darle. Vale, aquí uno. Aquí otro. Vale, perfecto. Más cristal. Esto se va a traducir en la forja. Vale, nos falta un poco de despleno. Bueno, espera. Ahí. Sigamos. Por aquí no se va. Así que se irá por aquí arriba. Mientras no tengan mierdas para vernos... ...pienso destruirlo todo. Y de momento, desde luego, no las tienen. Me parecen tan chetas este tipo de unidades. Vale, tengo que conquistar un mierda de estos rápido. Primero voy a petar esto. Creo que esto no ataca, ¿no? Solo saca... Espera, a ver que ahí me pueden ver. Ah, vale, vale. Está ahí la torreta, está ahí la torreta. No la había visto. No, amigo, no son tontos. Y por aquí también hay torretas de esas. A ver, todo lo que podamos eliminar, luego vamos a eliminar ya. Nuestra luz no se apaga. Lo que decimos. Así o sea. Vale, aquí va a ver. Tenemos estos tres fanáticos. Vale, perfecto. Esto debería ser nuestro ya. Necesitamos más pilones, eso no va a ser un problema. Una sonda por aquí. Y un pilón. Calla. Perfectísimo. Revisando estimaciones de durabilidad. Estupendo. Oh, más respeno. Atención. Parece que Moebius está enviando refuerzos a los estabilizadores. Esperad mayor resistencia. Vale, por aquí nos van a atacar. Nada que no esperase. ¿Dónde se me han metido esta gente? No, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Anda, tira para allá. Esto no es nada que no podamos detener. A ver, más pilones. Sigamos. Hay algo más que puedo hacer, si es que no. Quiero decir, no tengo más tropas que hacer. Así que simplemente, más templarios de estos. Vale, ahí nos pueden ver en invisible, por ahí arriba. Y por aquí abajo también van a poder vernos. A ver. Voy a probar cuánto dura. Ah, está arriba, está arriba. Vale, vale. Esto ha sido un mal plan. Vale, pues cambiemos de práctica. Este va a ser el grupo 1. Y lo vamos a enviar para aquí. Tú te vas con el grupo 1, amigo. Estos van a ser el grupo 2. Y vamos a ir a conquistar alguna de estas. Que estoy seguro que voy a poder con un ejército de estos hombres. Vale, vosotros sois el grupo 2 y vamos a avanzar. A ver, el grupo 1. Este se os une. Y venimos. Vale, a fregar. Grupo 2. Seguís avanzando. Grupo 1. Adiós. Perfectísimo. Avancemos. Vale, vamos a coger esto. Y a ver el grupo 2. Mierda, mierda, mierda. Salgamos de aquí. Vale, parece que hay que atravesar eso por huevacos. Esto lo vamos a petar y ya está. Vale, avanzad. Grupo 1. La pregunta es, ¿van a tener más detector de invisibles? Mientras no tengan, vamos a ir eliminándolos. Es que son tan buenas estas unidades que además se mueren y resucitan solos. O sea... Vale, a ese no le puedo pegar. Pues nada. Ah, como no le puedo pegar, no lo puedo liberar. ¿Qué dices? Pues nada, grupo 1. Venid. Nosotros. Vamos camino a liberar el último. Y aquí, si es que no tengo nada más que hacer. Voy a bombardear esto un poco. No puedo. Estoy dejándome... Vosotros no me veis, ¿verdad? Hagamos todos por los aires, vale. No sé qué ha sido eso. De hecho, voy a ir mandando el grupo 1 hacia aquí. Porque seguramente aquí van a tener... ¿No? ¿No tienen? Están atacando nuestra base. A ver. Con cuidado. Vale, esto no va a ser un problema. Tú aquí, tú aquí. A ver, más pilones. Un momentito. Vale, después de esto... Grupo 1, grupo 2. Vale, tirad para atrás, tirad para atrás. Vamos a entrar primero con los invisibles. Tengo un montón de mierda. Mi vida por ayuda. Vale. Vale, vale. Ya vemos que nos pueden ver. Pues entramos... Y petamos esto. Ahora, entramos con estos. ¿Tienen algo más? ¿Para desvelar? Creo que no, ¿verdad? Pues van a comer penes. Hay que limpiarlo entero. Coño, darle. Aquí abajo, mientras seguimos creando. Ahí hay un montón de tropas. Así que no me voy a acercar por las buenas. Y... Oh, qué pena. No tienen para ver. Supongo que en dificultades más... Más altas, los enemigos estarán petados. De cosas para ver invisible. Y ya está. Vamos al último. Cálculos de durabilidad actualizados. Solo queda un estabilizador en manos del enemigo. Debemos apresurarnos. Y a por el que vamos. No te preocupes. Y aquí tienen una gran base. Que simplemente voy a ignorarles. Sinceramente. Vale, atacan nuestra base. No creo que sea problema. Vale. Vale, vamos a ignorarles y ya está. No me preocupa. Entramos. ¿Tienen algo para ver invisibles? No. Pues sale. Aniquilamos. Todo lo que se pueda matar, lo matamos. Y ya está. Vale. Entra, chicos. Y una vez reventemos estas naves, ya deberíamos haber ganado, ¿no? Supongo que en dificultades más altas habrá que defender las bases que vamos... Uy, perdona. Que le pegaba un plato. Habrá que ir defendiendo las bases que vamos cogiendo y tal. Amigo Reynor, el escudo celeste ha sido estabilizado y la organización Moebius se retira. El almirante Horner se hará cargo de la estación de ahora en adelante. Te debo una, socia. Perfecto. Todos a gusto. Los tres logros. Me doy cuenta de que están muy brokens los tíos estos invisibles. Más aún reviviendo cuando mueren. O sea, es en plan... Ok. Así que... A spamearlos a muerte. Que también, a ver, sé que estoy jugando en normal, ¿no? Los chicos son la leche, Artanis. El escudo celeste vuelve a estar operativo. Estamos a punto de llamar a la caballería. Nos reuniremos contigo en la superficie y extraeremos la piedra. Tengo malas noticias. Parece que nuestros amigos de ahí abajo han tenido la misma idea. Mientras luchábamos para llegar al planeta, han asaltado el palacio. Los datos de seguridad indican que han cogido la piedra. Como decía mi madre, monto un circo y me crecen los enanos. No entiendo en qué nos ayuda ese dicho, amigo Reynor. Yo tampoco. Un momento. Recibo información. Un equipo de evacuación de la organización Moebius se dirige al puerto Bennet. Tienen la piedra. No nos dejaremos escapar. Vale. Poco se siguió todo. He acabado un nuevo subsistema de la nave. Ya puedes examinarlo en el núcleo solar. Un nuevo subsistema. Permite que el nexo ataque de forma automática a las unidades enemigas cercanas y les inflija 20 daños de punto. Lanzado en recolecta gas vespera automáticamente los asimiladores sin necesidad de sondas. Esto mola. Esto mola en plan muy vasto, ¿no? Pero claro, si esto lo pongo aquí... Claro. Creo que lo voy a dejar así, ¿eh? Y de hecho, si lo dejase así, podría hasta mejorar esto. Pero en el momento lo vamos a dejar así. Al que me gusta. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Mañana seguimos o el próximo día. No sé cuándo volveré a grabar, pero os aseguro que pronto. Una misión bastante facilita. Pero bueno, también es que era una de las iniciales, ¿no? Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!